Es lamentable lo que ha pasado porque realmente los compañeros pescadores con tanto esfuerzo tienen su embarcación, tienen su arte de pesca y de un día para otro en momentos quedan a la deriva y se les sustraen los motores fuera de borda. Y realmente es muy doloroso la situación que está pasando. Ya es el primer robo del año que se da acá en nuestro cantón. Son tres tripulantes que andaban y es más pues realmente ver el momento que ellos llegan muy doloroso, el encontrarse con su familiar y como decir agradeciendo a Dios por estar bien ellos aunque el tema lo que pasa, el robo del motor pues no es tan fácil volver a reponerse, volver a adquirir una maquinaria para poder volver a trabajar. Bueno, ahí habría que hablar con el tema de la caza que está dando estos motores. Por cierto, debido a la situación de que la pesca cada día va más lejos, los compañeros dueños de embarcaciones pues estaban ubicando otro motor, poniendo otro motor para de esa manera poder llegar un poco más temprano, tratar de ahorrar tiempo. Y estos motores los estaba dando con mandato, sin ningún centavo de entrada, claro, a dos años de plazo, pero realmente lo que ha pasado hoy día, el compañero recién acaba de poner el motor en el primer viaje y le pasa este percance. Bueno, de hecho en la Marina tenemos la situación de un plan de seguridad, pero también tenemos que poner una contraparte porque tenemos que enviar dos pescadores quienes conozcan nuestro sitio de pesca para que ellos también le dirijan donde es realmente que se hace la actividad y puedan estar resguardados. Gracias.